Cualquier mínimo nivel que me encuentre que ponga imposible te voy a demostrar que eso no es cierto Como este de aquí, con dificultad harder Sorpréndeme, ¿qué tenemos aquí? Si eso va a ser el imposible creo que me voy a pegar un tiro ¿Cómo han cambiado los retoguitas, chaval? Lique for part 2 El 2 creo que tiene un poco de trauma Como este sea el nivel de este vídeo la verdad es que me voy a quedar, literalmente Con un nivel en la cabeza Bienvenidos a niveles imposibles, una sección que subo muy poco pero en el que te demuestro en el que todo en esta vida, todo, todo tiene solución Menos la muerte y los niveles hackeados, claro Si conseguimos sacarlo aunque sea con speedhack o en modo práctica igualmente seguirá siendo posible Ya es que tú seas un enfermo mental para que lo puedas hacer Como este por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Mira, Instant Reaction Vale, bueno mira, de momento no aparece, aunque es un 16% lo que tengo Vemos que mayoritariamente se spam, luego a partir de aquí pues tenemos lo mismo Y aquí ya esto empieza a ser un poco más complicado Con un poco de spam yo creo que esto se podría hacer, simplemente hay que concentrarse un poco Así mismo Luego aquí tenemos una sección que como vemos son palitos Supongo que haciendo, ahí está, un poquito de spam sale solo Vale, simplemente pues habría que, como que aquí no tocar más Después de haber hecho todo el spam y calcular ahí está O sea, este nivel es de spam pero como veis lo que hay que hacer es calcular un poco los espacios Simplemente con un poco de suerte y un poco de precisión Eso sería Luego esta sección que es un wey por lo que puedo ver Simplemente ahí está, cagarse en todo Uh, que buena subida, a ver Nada, no es nada Y ya está Oh Sing to the beat to get throw O sea, no tengo ni que hacer sincronización con que haga spam, ya vale Bueno, pues este nivel es posible Estos son los buenos, los que ni siquiera tienen dueño y encima pone dificultad normal No me quiero imaginar que es esto Claro, imposible de evitar el copy Supongo que no tendré que hacer absolutamente nada que estos autos y ya está No, vamos a ver si le damos un poquito de candela a esto He vuelto a estar al vino Bueno, pues eso fue bastante rápido Imposible de vosotros, joder Venga, vamos allá ¿Qué es esto? Venga, descárgate Ahí está, venga ¿Qué es? Cero Vale, esto supongo que pone lo de ATEM un millón No, tiene gracia Está esta opción, ahí está La de salir volando Ah, que tampoco funciona Y luego está la opción de saltar aquí en medio Como se pone ahí No es que sea imposible Simplemente es una guarrada como está diciendo ahí El nivel es invisible Esperamos que... Esta es la calaña, chavales Mejor busco Insane Hostia, Stereo Man es pero imposible Esto es curioso A ver Oh Ojo Ojo Increíble esto A ver ¿Qué más tenemos que...? A ver, hay que saltar más Hostia, pero esto está chulo Ah, ah Bueno, es que soy malísimo Ah Nada, esto es bueno Me lleva un rato pero no es imposible, ¿vale? Imposible o no Me gusta el título Venga, descárgate Gracias ¿Qué es esto? Uno Dos Me acaba de... Bueno, tranquilo, ¿eh? Que te tengo que poner bien Cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Bueno, venga, ya me aburro Es fácil, es fácil Esto es posible Me vais a hacer hacerlo, ¿verdad? Sí, bueno, venga, vale Copy Este nivel es posible Imposible 3 Time Leaper Mira, de Time Leaper Había un chaval que estaba reclamando las canciones como si fueran suyas Y al final le han dado por el... Dólar amarillo ¿Por qué esto empieza tan raro? O sea, ¿qué cosa más rara? ¿Y por qué he hecho solo un 2%? ¿Qué es esto? Hay que estar aburridísimo para hacer un reto así ¿Y cómo quieres que suba? Ah, vale, ah, vale Mirad, un consejo para estas secciones es ¿Veis que aquí hay como un peldaño y evidentemente hay hitbox? Esperad siempre a caer un poquito Que sea, un poquito vale O sea, sería algo así, mirad El colega aquí se aburría definitivamente Míramelo a utilizar como ha cambiado Nah, como veis es un copia y pega Pero literalmente es posible Hace la vida que no escucho el temón de Yata Garasso, eh Mira, 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 mira Nah, esto es simplemente poner transiciones de pena y ya está Creo decir, una cosa es hacer un nivel imposible Y otra cosa es un nivel que da literalmente pena O sea, literalmente, sí Esto está hackeado Un fallo que comete todo Dios es poner cerca un portal de cubo después de una nave Pero es que este literalmente lo tiene dentro Sí, ya me he enterado Bueno, vale, de momento uno que no se ha podido hacer porque estaba hackeado, ¿vale? No porque fuera... Wow Esto parece ser que es una prueba de skill simplemente Lo estoy haciendo que me duele un poco la mano Oh, no, no me pongas la velocidad ahí en medio Con que elegiremos un poquitín el spam ahí está nada más salir Yo creo que esto ya estaría Esto es posible Siguiente, por favor, tengo hambre Este es que tiene mi nombre todo Nivel 666 Muy bien Ah, vale, esto es un Sonic Wave Bueno, un Sonic Wave que yo creo que le falta... Tiene como dificultades, ¿no? El chaval no se siente integrado Acabo de ver antes una parte auto Vale Bueno, esto no contaba Otro igual, otro igual, otro igual, otro igual, otro igual Venga, va Imagínate hacer una parte en la cual no quieres pillar la moneda Pero es literalmente imposible Vale, pues hay que pillar por aquí arriba O sea, todo está por aquí, ¿no? ¿Qué más? O sea, esto es como un Doravae Chus Y35 Literalmente, si os fijáis en el background del mapa Estoy literalmente en la zona más alta O sea, que si yo me dejo caer Literalmente me tendría que morir en nada Sí De momento no he encontrado ninguna sección En donde me pueda quedar estancado Vamos a ver si un poco más adelante puede pasar algo Aquí ya Puedo, puedo Puedo, puedo, puedo Hay que saltar un poco lo justo Aquí igual Aquí habría que saltar de forma que Ahí está, te quedas aquí Y ya saltas Que mareo tengo Ojo, ojo, se le encraste Bueno, aquí es que entra un poco mal Vale, vamos a probar con 60 Pillando los dos pads A ver qué tal Eh, ahí yo creo que sí, ¿no? Ahí, a ver Sí, a partir de aquí sí, es con 60 Abajo, abajo, arriba Arreba, arriba, arriba Arreba Morí Vale, aquí tendría que pegar un salto De forma que tengo que entrar por ahí O sea, puedo llegar a señalarlo No, aquí Aquí, aquí, aquí Ah O sea, partiendo de aquí Dos saltitos Uno para este peldaño Y otro para entrar en el hueco El primero lo puedo hacer Pero el segundo, como podéis ver No llego a entrar Vale, o esto es imposible O yo soy tonto colega No sé si habrá alguien que se haya quedado En el 79 O no, pues tengo que ser yo el tonto Mira, lo siento No sé cómo lo habrán hecho Pero voy a pasar a otro No sé si es Qué dolor de cabeza me ha entrado Lo digo en serio, gente Es que mira Llevo 52 minutos grabando Y media hora ha sido ese nivel Por lo menos Imposible V2 Porque las V1 No eran tan imposibles Como deberían Ser Esto tiene copy, ¿no? Bueno, no es Paragon No creo que debería tener Copy Bueno, esto es un nivel Que hay que aprender No sé si esa llave Hay que pillarla Quizás Wow No hay nada que me pueda matar No hay cosas invisibles aquí Eso sí, esto es un copy Pega de la hostia Aquí el chaval Yo creo que ha intentado hacer Un 9 circles Al menos están bien puestos Esas rampas Y aquí de al bloque Pues evidentemente Está muy potente Nada, en serio El chaval se aburría De verdad, ¿eh? Ahí está Oh, 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 oh Ah, ahí está Ya está, ¿no? Ya está B, Freddy Thanks for playing Rate Heart Esto oficialmente Es posible Y vamos a hacer dos más Que me estoy muriendo de hambre Como este impossible challenge Realista Porque pone realista Y lo pillan, ¿no? Jaja, realista Oh, esto no me está gustando, ¿eh? Eso es una cara Ahí pone GG O pone 86 No, ¿eso qué es? C36 Ah, amigo Podría haberme puesto GG O algo después del esfuerzo Increíble que he hecho Imposible o no Me gusta Ya no me gusta Sorpréndeme ¿Qué es esto? A ver Oh, ¿por qué empieza así? ¿Te crees que eres Cónica de depresión o qué? ¿No hay alguna forma aquí De burlar esto? Quizás O sea, bueno, a ver Que esto sería Típico Sonic Wave, ¿no? Sería en plan Realmente me lo he hecho Si no hay ninguna tontería ahora Porque aquí hay muchas orbes No tiene ningún sentido No Me pinta esa copa en gel Porque lo pone ahí Y no por otra cosa Bienvenido a... Oh, cuidado, ¿eh? Me persiguen cosas Para arriba Claro, arriba O sea, me estás diciendo que Está por arriba Pero, claro, ahí no se puede pasar Señoras y señores Es hora de que os enseñe Cómo pasar un nivel de este estilo Aquí parecerá que es imposible Puesto que hay una especie De muralla invencible Y arriba, aunque lo parezca Hay también un bloquecito Como esto es una muralla Como veis usamos la hipbox azul ¿Y cuál es la hipbox azul? Como podéis ver ahí Efectivamente Ese cubito pequeño Si nos fijamos bien En cómo están puestos estos bloques Podemos ver que hay una apertura Ahí en medio Y yo creo que por ahí Nos podríamos colar De la siguiente manera Y es que si os lo pongo a 0,1 Se puede apreciar Que por aquí Esto deberían ser Clever Blocks Y a Con lo veis que me había quedado La explicación ¿Qué pasa si movemos esto Aquí al campo? ¿Ocurriría algo? Yo creo que esto No va a servir de nada Pero bueno Quiero ver qué ves Vale, aquí se abre O sea ¿Qué hay que hacer entonces? Mirad, o sea Hay que ir toqueteando Estos triggers Que son moves Y supongo que esto Servirá de algo Claro está Ah, y caen todas Vale Ahí está Vale, vale Me ha gustado Me ha gustado Pero Lo único que no me ha gustado Es que tengo hambre Adiós